de la ciudad de México. Listo, Marisa, esta noche información deportiva, ganadores, ¿no? Como bien lo demostraron y ya les dieron el premio estatal del deporte. Sí, es una buena recompensa, ¿no? Al esfuerzo, al gran trabajo, finalmente son tres atletas y un entrenador los que se llevan esto en diferentes pues modalidades, digamos, disciplinas y también diferentes logros, pero bueno, finalmente deciden así, Sara, por ejemplo, en nacionales, es una atleta pues que va en crecimiento, pero deciden reconocerla también, Shunashi y Williams, evidentemente ya con mucha más trayectoria, ¿no? Mucha experiencia, mucha experiencia, sobre todo Shunashi que ha tenido un proceso muy complicado, pero que también ha sabido buscarle, gente que le ayude, que le pague sus viajes y ha entregado muy buenos resultados y eso quizá es lo más importante, ¿no? En unos centroamericanos que terminan siendo históricos para Oaxaca y evidentemente de ahí se deriva pues este reconocimiento también, ¿no? Pues felicidades a todos ellos, vamos con esto. Pues vámonos con esto, el más merecido reconocimiento, el premio más importante que se entrega a nivel estatal y bueno, pues fue el premio estatal del deporte que entrega el gobernador del estado Salomón Jara, Shunashi Caballero lo recibe, Sara Monroy en natación que tuvo, pues la verdad es que una gran competencia, consiguiendo cinco medallas en los nacionales de CONADE y evidentemente Sebastián Williams que termina siendo una de las grandes figuras de los Juegos centroamericanos, consiguiendo también pues esa medalla de oro en los centroamericanos y además el entrenador, bueno, pues finalmente el reconocimiento va para Guillermo Velasco, justamente entrenador de natación, ahí está la entrega y pues el agradecimiento, el reconocimiento o el aplauso como quieran verlo para muchos meses de esfuerzo, de trabajo, de concentración, de sacrificio y al final de entregar el resultado que es lo más importante para un atleta, ganadores del premio estatal del deporte, un premio de 110 mil pesos a repartir, finalmente es lo que se entrega, más este reconocimiento que evidentemente queda para la posteridad.